Pasamos a la entrega de estatuillas de la categoría Publicaciones Brand Film. Gracias por los aplausos, apoyan, ayudan. Esta categoría premia documentales, cortos y largometrajes para destacar un producto, marca o corporación. Marcelo Dosa. Marcelo Dosa del Banco Santander nos está acompañando. Pasan por la espalda, pero lo veo, ahí está Marcelo. ¿Contento con River? Marcelo, ¿contento con River? ¿Digo? Obvio, campeón. Bueno, los galardonados son Camuzzi, RDP, Rock and Music y Fit in Media, Singenta Agro y Mazalán Comunicaciones, YPF y Liebre Amotinada. Comenzamos con el icon azul. Es para Camuzzi, RDP, Rock and Music y Fit in Media por la campaña Historias que Conectan. Reciben Rodrigo Espinosa, Victoria Pastorino, Lucía Godoy, Martín Domínguez, Lucía Oribe, Maximiliano Huomo, Florencia Sassone. Historias que conectan un reflejo de cómo un gran universo de personas se vincula mediante la historia de las ciudades de las que Camuzzi es parte. Esta conexión que atraviesa geografías, climas y realidades sumamente diversos, les permite ser parte del pasado, presente y futuro de las más de 300 localidades que a diario abastece Camuzzi. Una idea muy interesante, dijo el jurado, la microserie con un historiador de renombre apuntando a ciudades emblemáticas que ayudan a crear empatía con la marca.